Bueno amigos, pues ya listos, corazón contento, pancita llena, nos vamos, porque hay que estar allá en los apachurrados, empezarlos de reversa. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Listo. Pues fue un omelette, un jugo de naranja grande y una coca. Gracias viejo, 170 pesos. Quien dijo que era barato comer, aunque comer era barato, ¿verdad? Bueno, seguimos las flechas. Vamos. 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 Para toda la banda. Para toda la banda. Vamos. 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 Buen día Buen día Gracias Buen día Buen día Buen día Perla 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!